No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había allá no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú está frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repita en Navidad, no me repita en Navidad, no me repita en Navidad No me repita en Navidad, no me repita en Navidad, no me repita en Navidad No me repita en Navidad, no me repita en Navidad, no me repita en Navidad No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho Pero según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fueras moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Hijo de putas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de putas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque-toque Moja esta flow sereno Te pone caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque-toque Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca mami aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace mas de un mes Te dejaste con el bote Que de puta gana tengo de besarte De besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Te mentiría si no estoy loca poridente Medio el solo Con ese jefe de culo Recuerda estar con un juego En la vida Te mentiría si no estoy loca por tanto Te mentiría si no estoy loca por por hacer Te mentiría si no estoy en la foto Te mentiría si no estoy loca por la foto Gracias por ver el video